Para rearmar, avisa muchachos ya si rearmaremos algo después de esto. Después de esto, ¿piensas a acabar esto rápido? Claro, un poquito de esto, estamos buenos. Ya, se acabó esa huevada, Shishu, ya, se acabó el rat, ya. Yo te habló al WhatsApp, he dicho, loguéen para el rearme de espinazo y locura, no han loguéo. Tampito, pues. ¿Lo ha matado? Dos voces, hermano. Ahí está, ahí está, para que lo vean en la tele. Dos voces que ni siquiera sirven, hermano. Pero hay que rearmar, pavón, algunos. Uy, al Drake, ¿lo invocaste? Sí, di una rata. Para random, madre. No sé, pongála, a ver, ahora me da caso. Muy buena, tío. Ahí, pancito. Cojan pancito. Dale click, coge panes ahí, a ver. No me pidan, no me pidan hasta que abran el heroico. Ya, Sochi, Ganser, de una vez, muchachos. Ganser, muévete, pon todo, tento. Hemos terminado todo, Antonio. No te queda nada. Solamente sería con Paladin, vas a venir a la siguiente. Nada, Pichon. Vienes con pala de PSP. ¿Qué ha caído? A Valorio de Esquive, creo que ha caído. No, creo que ha caído. Sí. Esa caída, ¿no? Sí. Acá hay un bastón de mierda, que se lo ha llevado Tekkon y... Basura caído. Una caída y la húrtala. Así de frente. Che, mucha cosa, che. Ese Paladin ha peor 35k sostenido en Ragnar, igual que nosotros. Parejito, che. Hoy viene el Warrior Foria peor 40, cuando ha húrtala. Realmente el arma, weón. Y vos vas a ver el daño y ni siquiera peor el árbol, el arma nomás tiene. Ya saben, muchachos, va el cazador, va el palajeal y el pica, no, el pica, por decir, el druida. Chupame, weón. ¿Aguá abajo está? Que tal, que van rápido, muchachos. Ay, ¿dónde está esa chipapón, weón? Oye, no quiere venir. No quiere venir, o sea. La otra semana voy a armar y lo voy a pasar. Chupapón de DPS, ¿eh? A la derecha, a la derecha, muchachos. Yo lo traigo de DPS, si quiero. Pero él ha dicho la otra vez. No, 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 siquiera Palton, ha dicho. ¿Y tú, Jotocore? Claro, ¿cuánto? Ahí está. Yo estoy seguro que si le doy Gurtalak a Gangster, su paladín pega, weón. 35 sostenido, weón. Pero tiene que usar los dedos, me parece. Nada, le das a atacar nomás, weón. Si ese otro paladín ha sacado tres tentáculos al mismo tiempo, chupala. No tiene CD interno, weón. El otro arco tiene, weón. De todas las armas tiene CD interno. ¿Qué es el Jotocore 25k? Mira, mira. Tengo el bufo. El bufo de esa mierda. ¿Qué bufo? El arma, pues. El bastón este, creo. Ah, ¿quién lo tiene ahí, pero? Váyanse abajito, muchachos. ¿Quién tiene el bastón ahí? No sé. Xochitl tiene, ¿no? Xochitl vos tiene el bastón de celeridad, ¿no? Sí. Y lo tienes puesto ahorita, supongo. No lo tiene. Curame nomás. Voy a tirar de interés. Muchas cosas, esa huevada del bastón, boludo. Debería tener CD interno, boludo, una mierda, o no, realmente. Oh, debería tenerse de para ese giro. ¿Puede? Es que vos no has visto, vos. El tipo literalmente no ha hecho nada. Se ha quedado ahí pegándole el golpe blando. Lo haya pegado 35. Tienes que capear tu golpe, no más. Capear 8 de golpe y a la mierda. Tu golpe y pereza ya está hecho. El Ganser porque está con 19% de maná y Luke está con 100. ¿Qué procede? A ver. Ah, Ganser está curando el doble. Oye, Luke, ¿qué tal si curas? Oye, Luke se vó a hacer. Uh, ahí se va a hacer. Se gaste topé al full. O pegándose la y lo curan solo, parece. que se siente sanación cadena sanación cadena se quedó sin maná sanación cadena y sin maná y acá se queda sin maná no cambió de poder uy no cambió de poder yo estoy medio lado que Antonio no están viendo videos no está tanto pero son manitos uy y alero por cuándo va es el mago asqueroso es el chamán de mierda uy el chamán no te dice para dar no te dice para dar te has dado cuenta que ni siquiera intenta regenerar se cayó sin turno para chamán si me dan redes no sé ahí el último segundo Luka atopiado le ha ganado al chamán casi y encima tiene menos overhealing que loco no es para me dan las locos muchachos la cuenta ah la moquito ¿cuáles los mocos? ¿quién es la derecha? derecha pues usted decirle por hay que tener que hacer tu derecho a mi derecho a ver tengo una hueva de la que más grande a ver si es que puta hoy día he ido hoy día he ido a la race random para ver si caiga me tiró un bitos como era desde Beltilac con mi druida y de la nada entra esta madre huevo que mierda que chicha hay ha revendido ha revendido y recién te había comprado la niña si huevo y mi gema esta madre eres un lechero de mierda anda esa imbécil se ha comprado un anillo de valor pero yo no entiendo por qué se ha hecho esa huevada recuperar recuperar la verdad ya no puede recuperar pues si no lo quedo pues no es imbécil la vendió su tema y le han dado 1200 puntos de nuevo de valor pero yo he estado pero yo he estado acá mira haciendo esta guada comprando esta mierda nada más y de la nada salió y se vendió la mierda no, no yo no sé qué está haciendo ese ese hueso son oses ¿no? no me acuerdo ve a ve a comprar de nuevo ¿qué vas a hacer? ahí tengo el otro ¿cuál te ha tocado? ah eso qué feo rojita grande como es un cano pues a pe ves ¿por qué te veas te ha sido sonobo? ¿no ves el mapa que todos están a la derecha? ¿no ves el mapa? ¿dónde están todos? puta madre era el sumo de tu guiles ¿no? 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 sí oye hasta aquí hasta aquí hasta aquí huipeando ayer en TF heroico cuando estábamos en rango ahí acabé ¿has acabado o se han cansado? no ni han acabado de cansarse yo fui porque me están dando agua pues ¿con quién ha sido? lo huipearon con milagio yo también loteo en el de 25 ascuita y pedí ¿qué? confiar le voy a ir a 25 coche a tu madre ¿has escuchado esta dicha? oye hueso no llames todo por el mongol puta madre no ve que falta el mago oye me salió una espinela y una dos jugadas ¿qué pasa? compro yo estoy juntando yo tengo como 30 ya ah como te iba diciendo hoy dentro he echado a Ray Rando ¿no ve? yo he echado bueno ya pues era desde Beltilac y ya solo faltaba de peces pollo y un real le digo a Kane vamos le digo ayúdame y si no cae tira hombros nos vamos mayordomo le digo ya no había nada que hacer no había nadie lo que era 18 y hemos ido un ratito o sea muy peón en Beltilac se ha muerto o sea se ha caído el Gial de arriba y el tanque se ha muerto y de la nada de la nada entró Shinoichi a la raid entró a ver si y no sé quién más entró ¿el TF25? no no uno de 10 o cuenta 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 y o sea de la nada o sea estamos un whippe y no sé si es que eran ellos o los han votado ¿qué será? entra Shinoichi con su mago de mierda entró Javersito entró no sé quién más entró ahí Gotar no sé qué pasó ahí se han puesto y lo han votado a la mierda al paladino y la raid empezó ya como este hola ya me voy a la mierda hecha juntense todas raids para que levanten no existiera un totem el chamán y ya está a mi el que me el que me emputa en la vejez es el como se llama el o Grimm no sé cómo se llama ese el warrior de mierda no sé hay uno hay un warrior que se llama o Grimm o Grimm o Grimm o Grimm no sé como se llama o Grimm manco de mierda devolvada a la veje a llorar nada más allá él nunca juega mal va a llorar nomás ya de una sola vez nos quedamos todos en base ya se ha perdido ya 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 concelaría algo maligno por eso con maricón de mierda aparte ahí va ahí a bombeo o sea van 4 o 5 bombeo ve que no han podido tomar la base o no han podido robar y ya se ha perdido ya en banco de mierda y se queda ahí efectado cierra su base y se queja de las otras bases seguro no es que a veces uno va quiere tomar la base y te enfrentas ahí y como ellos tenían o sea pierde el primer basta que ha perdido el primer ahí el primer choque ya para qué entran así no no tita xoxi no le creas xoxi quiere tu cupo cuando te salgas te va a entrar él va a necesitar de mentira para tener un cupo y xoxi mira general mira general sale sudotita xoxi sale sudotita fíjate sale sale full cruzado full cruzado y heraldos mira les 4 soy cruzado ah no soy guardián 5 que quieres que sean coroqui claro a tu mamá ya todos amorados muchachos john 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 no quiero fk muchachos hay que acabar esto rápido se pone fk y y los quiqueo nomás ya híjase tarruto tira tira puño tira puño pata interesa grito de vida viernes picaro john john de una vez tiro de grito de grito de orden ya está ya bien tirado buenas es igual gotita rinaldos transmite transmite uy se ha ido el hueso huesito no te me he resentido puta hueso cuando va a hablar cada oso una huevada que tiene el covid porque no puedes hablar oye como es marcelo tú que estás ahí puede hablar o no puede hablar a mi me ha dicho no puedo hablar nada marcelo diciendo que su cuarto está que ruendan la mosca mosca riva ya voy buscando un dpc si tiene covid como que le tiran su comida que cosa john john apurate te voy a cambiar si no esto es para acabar rápido quiero hablar en la raima le botan su comida por abajo proba la puertita como preso como preso con su con su plato ese de fierro atentos a ver con fe no les toca una mala combinación de entrada verde todos verde muchachos peguen peguen todos verde que creo que falta daño oye chingo como es vas a coger esencias mañana no conmigo voy a coger yo cenizas ascuitas por así con mi druida ah está bien pero yo estoy pegando bien he pegado 31 nada más me falta el tier como le meto a la rotación entonces cuando lo tenga lo tiro nomás como este ahora entre la rotación el otro hechizo el que era instantáneo cual oleada oleada pero metele prueba metiéndole lluvia estrella cada vez que tiene oleada 5 segundos resta la lluvia estrella no hay que tener más oleadas más seguidas ahora claro o sea pero ahora ya le tengo que meter en la rotación ¿no? ¿no metes en la rotación oleada pendejo? no solamente spameo cólera y con un salto instantáneo no va a lanzar oleada lo que baja más cuando no tienes ni solar ni eclipse ni lunar ni solar la oleada es la que baja más más que una cólera más que una lluvia ahora pues yo solamente spameaba cólera hasta pasar al otro y spamear el otro hasta pasar el cole morado morado todos morados muchachos está perdiendo tiempo con aspecto y morado lo que no entiendo oe pero la la huevada esa que toda la red juntita ya esa huevada de lluvia ¿cómo es? esa huevada que no es lluvia estrella lo trito que estamos hablando recién si eso es arcano eso no lo tengo que lanzarlo solamente cuando estoy en lunar esa era mi pregunta si yo lo quiero cada vez que tengo ya peguen al orbe ya por favor todos vacíos de maná porque me resta cinco segundos ¿cómo se llama? a la lluvia tiran pero eso cuando tienes tiran si tiran si de una vez gáncer pero eso es cuando tienes cuatro tiras ¿por qué no? sí pues agua glifo y entonces y ahora ¿cuál glifo le quito? entonces porque yo creo que tengo el de cólera sagrada no no el de cólera tengo el otro glifo de de insectitos y el otro del dot ese es el dot ¿no? todos morados muchachos prueba primero de los ya todas las redes se juntan nada más ya y full hasta morir y mi papá tiene que pida una oveja para ¿no? es sencillo ¿no? es un de mi con su con su su y y el si la voz con la pastilla como el siguiente punto de la vuelvete oso pues sochi para que no te quite maná peguen peguen vacío ovejino ovejino y cuando Vamos a ir a sacar el logro, che. Full boss, full boss, a morir ya, por favor. Todos full boss. Ah, che, tengo un segundo de retraso. Ah, madre, me matan, güey. Fija, sale ese puto valor, diré putas. Oye, chico, ¿cuándo vamos a sacar el logro de Ragnar? No sé, pero sí. Pero tienes que invitar gente, pero que juegue. Invitas a no sé quién. Pero ahí nomás, con el Paul, el Fer, con Poppy, Frall, ya son cuatro, mi hermano, yo, cinco, go, siete, ocho, procure nueve, ya están diez. Y... ¿Qué estás a dejar, eh? Ahí de cazador podríamos meter a, como este, pues, al... Al... Al Paul, o al Gambito, así también. Pero es que Gambito es medio cohetes, capaz de... No, 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 no ha practicado con cazador, para poner aspecto y aparte, la otra vez con el mugido, no ha podido deletear. No ha metido nada de daño, como este. Bien, a ver eso. Bajito su daño, nada de eso. Podríamos decir a Leilax. José Pea, armadiento equipo. Así sacamos montura para su amado líder. Mucha cosa, mano montura. Tiene montura, sigilo. Oye. Pura cáncer de una vez Pásate a ¿Qué es el Sochi? Me dio una feria ¿Qué es el Sochi? ¿Qué es el Sochi? Si no coges puye ¿Qué es el Sochi? ¿Tú curas full tanque ya? Ya, Gangster, tú curas a Mele ya en marca azul Cuando yo diga Mele está verde Te vas a verde, tú también No te vas a estar quedando ahí ¿Ya? Sochi, tú curas a rango Y vas a patear la bola a Sochi ¿Ya? A Mele, ¿quién va a patear la bola? Antonio, tú pateas la bola ya Pégase a máximo rango Tira grito de orden de rato en rato ya Cuidado Nos atrasan Disipa el Ganser, disipa el Sochi Ya, los Mele salgan de ahí Salgan de ahí los Mele Salgan de ahí, váyanse a verde Tira a Toten Ganser La marca azul tira a Toten de una vez Ya, júntense todas, Ray Ya, hay algo que les dé la espalda Para que peguen más ¿Tienes entry? Claro, pues No voy a tener entry Eso es para Marita, rojo Ya, ya, lugares, 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 lugares Váyanse a los rangos, atras Claramente ponerse entry Te da una ventaja sobre el enemigo Eso no vale Cuidado Hay un invisible Hay un invisible Hay un invisible Para allá ¿Pero por qué tienes cuatro tan rápido? Levante, levante Muévanse a los Mele Muévanse Salgan, salgan Váyanse a verde Ya Júntate en azul Y tira bomba de humo Cuidado De una vez Ya Se pasa la bomba de humo Y canta vida, Xoch Canta Manashin Ok 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 Puta no, no va a dar tiempo Palancias Che No tengo muchas ideas Tengo solamente dos Atentos Ok Me he olvidado Me he olvidado Porque no saco la bola todavía ¿No? Cuidado Comenzé ya Voy a usar enteresa en este Ya Cuando tenga seis Seis Levante, levante No más Me voy a tirar enteresa Ya Salgan de ahí los Mele Salgan de ahí Salgan de ahí Todos los Mele Ya Júntate Y tira Maestría Ahora Ahorita va a tener Totem el Chaman Tira Totem apenas te salga ya Gáncer Ya debería estar por cargarte Tira Berrido Tira Totem Gáncer Ya tiró ¿No? Ya Bien Ahí tenemos ¿Tirió? 20 segundos Espera No se separen No separen Que disipen Y ahí se van Ya Disipen más Al Chingo Al Chingo Le quiere Se escurico Si se hubiera Quero Lugares Pues lugares Lugares Está enamorable Por eso digo Yara Cuidado Uy Sanguetes ¿Cómo es? ¿Algo que se cure? ¿Para que duro El rato más el traje? ¿Para meter Ero? ¿Para que? No mierda No me vas a meter No nos acargo a la ansia Vea los dos Avalores Caen Puta Oye Tengo unas 10 piernas Aquí Ah Es donde Seguro Vos ¿No? Puta Que te van Se de Ya Todos Para arriba Muchachos Nada No me salen Gema roja Grande De con las chiquitas Puta al principio Me salía Una que otra Ahora nada Puta las gemas Siguen Caras No quieren bajar Los ochocientos Les voy loteando Muchachos Ya así que Los que están FK F Pues muchachos Se lo perdieron Ya Maza De crítico Isele Diez segundos Para lotear Cinco segundos Nadie ¿No? Ya ¿Qué es? Maza Crítico Isele Ya Segundo vos Tier Piernas Paladín Sacrote Brujo Mata Mare Mare Cabeza Por seguirlo Dual Pues Espera pues Que se acabe Ya Nadie Tira por Dual Luke Como ya Todo el mundo Tiene todo De orden Por Dual Comerse Me Luke Ya Nadie Me va a Querer No Tengo Nada Kill Soy más verde Que la palabra Ya Dados Los Real Ya Uy So Can That Puta me he ido al otro No eh Ay que mongol Que soy Ya Luke Supongo Luke Ya Ya Segunda Valorio Cuida Valorio Que Valorio Esa Valorio Si no lo veo muy bueno Para que algo ¿Cuál? ¿Cuál? El que da Sele Al chamangue Bernardo Por favor Pasen pues Pasen el portal Muchachos ¿Qué piensan Que van a limpiar A los otros Nomás? Claro Ya Comerse Me gáncer Ya Dados Tierra Hermanos Sacerdote Brujo Y Paladín Ya Aquí voy a Comerse Meluc Cuanto DPS O no sé Ahí Ya que nadie Quiere a Tierra El sacerdote Se Conge La Conge La Estrella Y Pero Que Se Lo Unico Paladín Lo Único Paladín Y El Brujo Nada No No Tiene Duval Si Pero Yo Pensé No Sabía Que El Brujo Estaba Allá Con Dos Tierra Te O O a cagas no me cargó en arena toda la tarde te he esperado nunca has entrado ¿qué quieres que haces? me hace lo que me hace lo que haces la tarde por las juegas ven, va, no habla estaba haciendo TF yo por qué quiero TF estaba haciendo TF en la alianza ¿crees que no he visto? vendría, José, creen después de dos horas me dice y vos sos así también, que no es pendejo lo mismo sos lo siento, pero Malignos me dijo trátalo igual ¿crees que aguantas Antonio? Antonio, aguantas el locura quiero traer mi cazador para el bastoncito para PP ¿sí? ¿sí? ¿sí, sí? vamos me pegó se le pepó llévame a DS ¿a DS? a DS ya matamos derecha primero ya ¿sí? 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 la hueva o arriba vamos van a ir a matarlos ven 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 espera yo le doy a Uli y tú le estuneas Gogo 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 me sacaron la mierda no me dejan ni hurtear al pobre Ursa salgan del medio ya no dejen charco ni aries en el medio ya toda la raid corre con conmigo en fase de hielo ya los que sepan ya se van yendo a matar otro cristal si se mueren no lotean ya saben no pasa nada igual al final lotean no te crees la verdad mando check le damos Gogo el bastón del último bus vas a hacer okra si no se no lo he probado 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 no se puede decir que no pero tienes que tener todas las tiras es así es la palabra de de espinazo no sirve no fase de hielo sirve pero tienes que 5 4 3 2 con fuga o con explosión cuidado vengan vengan todos vengan vengan de una vez ya quédense aquí nada más aquí donde estoy yo ya ahí espera que se vaya el cristal y pasamos ya pasen todavía no te acerques al otro lado espera y no te metas ahí ya vamos no o sea no 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 corran de más ya uuuh uuuh los que están allá adelante no sé si están haciendo pillar o ya tirancias no más ansias ya tirancias de nuevo eeeh gáncer f cuidado tumbas atentos a juntarse a media no tengo corte ya bien ya lo saco de ahí libera muchachos ah o sea que le vas a quitarle le vas a quitarle su su arma a hueso ah obvio lloranito más mierda como sacan la mierda con ese bastón puta madre es una bestia ese bastón 5 4 3 2 1 cuidado todos al medio todos al medio solamente va a estar aquí conmigo el otro deca nada más chupame tochi corre para la derecha tú después de que yo corra para la izquierda se ha salido con turma de sonse y al otro lado mate mate de una vez compra wars dice chingo ¿para qué? para ver la runa dice suchi de mierda corre pues para otro lado mongol yo porque quiero que corra para el mismo lado que donde estoy corriendo sigue tu corazón suchi que no joda si pues ¿qué piensas este mongol? vamos a ver esta vez además cuidado si hace un fragmento de aca no me acuerdo consiga no tengo 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 una un chismare de un de del otro equipo y mi uy patean no patean ni cagando no con aca y concentra déjale renuevale renuevale dos dots ya no pasea ya cuidado ah eso es acá venga venga de una vez aquí nada más posición 4 así que no tengo mucho oro creo que te pillas que me da y recién ya ahí ahora corremos hasta aquí no más espera ya vamos ahora cuidado que te vayas muy rápido puta mal ese huevo ya matenlo voy a tener que buscar un compañero de arenas bueno cuánto antiguo no entra nada p mierda no sale ni un tier bomba deca que asco sigo con dos tier no se cuanto que sigo con dos tier corra 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 ya da los da los tier hombros de chamán cazador warrior cojan portal muchachos de una vez ya comérciame de hueso ya dados el anillo ese de celeridad y espíritu uy mi anillo uy el anillo ya luk luk comérciame uy chanellado sochi ya tiene sochi mejor dos sochi pajea obvio otra genita claro dale tu segunda la lursa transmite pues hijo no te voy transmitiendo perdiendo pero tú por eso igual transmite tu derrota pues transmite cuando esté ganando es por no comprar ward dice marcelo no guard es para gente para gente noobs uy con que pejote pejuano con que héroe con centauro con no sé como se llama lesra está bien tapón puta ni su nombre se ve está jugando qué cagado bueno soy heraldo así que no juega ya no le has tirado es heraldo en serio suchi claro no ves ahí en general está no he visto hasta ahorita no he visto solo he visto el jack del hit a ver fíjate ahí está pokemon guardián guardián ya está por subir box ¿cuándo te pasa weón? estoy herrando carri chimo carri carri como busco compa para él de preferencia palajea dul gea chaman gea yo guard full doy tan me va a carriar este oh y nuestro maxi la madre se han causado eso de los que vea ultea y después de allí en linkea o pesa no tengo manos y no entra o sea literalmente ni ha entrado a la batalla esperando pues el el reverse polarity a 3 chingo tienes que entender claro pero ya no se han estado atacando se han juntado si no es a 5 no sirve de ese chingo no se no se no se no se es capaz de ir con ese guaje no se van a canchar te vas a hacer putear nomás te ganas no mejor a callar de bosque mate 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 no eh que fenomape nunca te toco una derrota ah buenardo voy a mandar una bejima que no puedo curar control was your scrum te ha tocado oye emo no entró una BG1 y es playa de los ancestros ya pasate tanque ya saben todos muchachos le dan click bla 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 ya ya ahí se le vamos a dar al 35% ya como pues muérete igual no importa como bugia tiers mi hermano para tener 13 poder único estando de tanque obvio puta que 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 se pone antes easy que difícil ahí todo te tienen que enseñar vemos apurate Paul no bate de transportar Paul apurate el pez nomás manito aquí no hay nadie en los cañones de allá cara no no me quedo nomás no hace falta Paul puta y ahora ya el Paul ya no ha vuelto ya ya estás en el otro lado no Paul supongo te voy a ver aquí estás ya puta madre hay dos en los cañones y los dos están en el mismo cañón ya mando Paul ya ok vas a coger cristal azul ya ok 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 yo mando pulgar somos somos muy opes huevón las amas de que venga que cosas madre mía si se juntan más muchachos no entiendo por qué el marco también está tan atras por qué se va a hacer ven ya atentos se empieza a castear y nos vamos se pica rome chapan de que creerá es no vamos marcelo si estás no ahí tienes micro por qué no hablas aquí también ya atentos nos vamos hueso atento vete hueso 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 La ley es que se vaya ma'en, quiere que se quede con nosotros Lo votan Ah, esto que es como... Luke coge Atentos, Hokure, no te vas a morir Cuidado Ya, atentos muchachos Se van todos Hokure, ¿tú le haces click? ¿Has votado? Eh, Hokure? Hay que creer que luego no me mataron No me mataron Atentos, Paul Paul, maten, 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 Kairi, Paul Cuidado Ya, atentos, nos vamos Quizás con posición 4 Enchapado Para cayer o para hacer cayer, uno de dos No, Pepe, para divertirme Yo no quiero ganar Para divertirte, pude, pues, mami Atentos, atentos, martesinos sobre mí y sobre el brujo Coge eso, Gantel Cuidado con lo que te entretengas Puye, puye, puye Mepo, pues ¿Qué le haces? Me los da de ataque 4 3 2 1 Cuidado Cuidado Atento Nos vamos O sea, voy a sacar... Voy a sacar la icon, creo que son No, no, no transmites No dices que hay para que piques Es que no Es que no, petalaje Esta mierda Se... se... Ve el gráfico feo Atento, Sochi No hay caso, ratón Ya ahora sí, serio Le voy a decir ahora Se pasa un buen Rubik, pues, sí Claro Hasta la vida, ¿no? Le subes con tu primera montañita, weón No les dejas de pegar y eso Cuidado Eso que están bajando ahora Con dos géneros 25 Atento, nos vamos Volvemos y tiras ansias, ¿ya? Tira ansias De una vez, ganse Ya, ya Hasta ahí cree Es que van a matar Mita Vamos, goles O sea, van a matar a un... Sochi Inmune, fue inmune Jokura A la mierda Maten al carrito, concha tu madre Y con... Y con... Cuida Cuida Si se mueren, no se pase ese mongol Váyanse, estoy Dale res al tanque No, el grupo Sí, sí, está medio largo Pero yo también tardó un segundo y medio en quitarte el agro y si han muerto tu purebol En fin Ojalá Ojalá Nuestra propuesta para... ¿Ya has visto las excusas, Shinjo? Ya está diciendo que tiene el agro ¿Pero qué? ¿Qué esperas? Hacer género, bueno Ya, que decirle Ya nada más Que se cree el sol Toto Toto en ángel Yo creo que tiene... Que tiene el agro La mental, cerebral, tiene eso Y se va al otro mundo eterno No, era mierda Uy, ahí está... Ay, no me hiciera el pecho Pues siquiera me hiciera el pecho Esa masa aquí sale, huevón Esa masa aquí sale, huevón ¿Qué tal ocurre? No, no, no Reloqueen los que están al otro lado, muchachos Unos pasos, los pasos Están brutos, huevón Esa masa cochina Uy, no Me ha tocado un 5 acá, Boston, ¿eh? ¿5, Boston? A ver... Tienes la medalla, Shinjo Soy Boston, no me saben decirlo, huevón Soy Boston Su cuenta ¿Qué dice? Saca... Saca ropero, Paul, ¿ya? Te daremos su mano, Walter ¿Qué dice? Yo quiero PJ Verde Para meter, por si acaso Aunque no creo que huipemos Está igual 5K, Boston, dice ahí Tienes al chamán, pues, para que reencargue Ya, si hay... Algo que vota, si puedo dar redes, muchachos Cualquiera 5K, Boston Tengo miedo Tengo miedo Te va a hacer el I love you Saca ropero John John, por si puta... No, pero tú... No, pero tú... No, pero tú... Tienes un chamán, ¿para qué piensas? Ya, ya... Ya, ya... Porque el chamán reencarga sin que le digan reencarna Para que no se entieren que ha muerto, reencarna rápido Jejeje Ya, Marcelo, acepta Ahí se nos está Ya, rebufen, por favor, ya tira puño, pata, interés, intelecto Ahí mando check y mando pulpo Ah, voy a ganar, creo Ay, coche, dale, coche ¿Qué es eso? ¿Masa de actividad? Qué fea masa de mierda Otra para chamanes buenas ¿Qué es eso? 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 ¿Cuándo vas a hablar, pota, madre? ¡Qué madre que hizo! ¿Está dispuesto ahí? Sirve para mejora Dice que es la mejorcita La más es... A ver, Marcelo, habla A ver si tiene la misma voz del hueso Mejora, los dos son de... Dice... Dice... De a la muerte De locura Dice... Habla por el Discord, Dice... Sí, pero este... Para capear puede servirte Para cuando es unitarget El otro es cuando es área real Ya, dados, el tier pecho, ¿ya? Uy, jokure, ahí está Niña, niña, le dijeron ¡Ay, Sochi! ¡Ay, Sochi! ¡Ay, Sochi! ¡Ay, madre, ese chingo! Mira, está jugando con Miran ¡Ay, Sochi! ¡Puta madre, Sochi! ¡Ay, Sochi! ¡Ay, Sochi! De cada diez flechas, acierto una Claro, pues... A nada, webo A que tengas full mana No pasa nada, we Ya, le damos, ¿no? Muchachos, ¿ya? Activo Ah, voy a cerrar, entonces Voy a tratar de transmitir, pero Se van a la quiera, pero Lame a la... Voy a tener un coche Sí, ni como hítero Ya has dicho, júgate Júgate una con full Y yo te... Y veo tu transmisión ¡Puta madre, Sochi! Le meten ahí a los champiñones A ver, ¿cómo transmito? No sabes ni mierda, ¿sabes? No, no, así nomás, Antonio Ahí se hace Ahí se hace, pues si hay un chamán ahí Ya, júntalo ahí en los champiñones, Antonio ¿A qué poder se le sube la flecha? 4... 3... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Hago pago rangers, le cae flechón con Fea Todos al embate, muchachos Metanse ahí 3... Zarpador 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado Metanse aquí ¿Qué es la vida? En el siguiente bate tiras totem ya en gáncer Púntalos nomás para que te compartan A ver si me cubran Pues a ver si termina El heal pidiendo curas o pego Cubren sorda y miel Esquiven eso pues muchachos Queda atento ahí viene el embate Júntate y cuando nos juntemos tira totem Tira totem de nuevo Antes de que caigan Eso Ya maten ahora aquello No puedo jalar ese draco No No puedo jalar ese draco A ver si ojo No puedo jalar ese draco No puedo jalar ese draco No puedo jalar ese draco ya lo empiezo tanqueando yo a Antonio ya, al boss, tengo todo ya me han chocado que se dije a la bossa ya ya regenera Ganser, no puedo, creo que no tengas maná regenera, regenera, pega a los dragones metanse aquí al embate peguen, peguen a los dragones, regenera Ganser, pega a los dragones ya va a haber un embate más, se van a juntar ya 5, 4, 3, 2, 1 cuidado levanten eso salgan de en medio los gales hoy no tenemos ansios todavía no y donde son los rangos, porque no están pegando todos los rangos, a ver, pegan al dragón al dragón tiene que estar pegando no sé qué tengo haciendo ganseris jjeje sacó a la mierda ay, todo por moverme ya sacó a tu quitame nomás Antonio quítame, quítame, me encerro aquí porquería de boss de mierda Estábamos ganando el mundo, no estamos perdidos Muévete de ahí, ¿quién está ahí casteando? Sochi, muévete Ya pues, le queda todavía 16%, se va a llenar todo el barco de mierda Mátenlo de nueve al dragón Sí, sí ¿Qué echas en la cara, Shinjo? Claro Ya le ha puesto una, atentos Apenas tengas ansias, tiras ansias, llega Ganser Ya se me ha ido las cargas, Antoni Sí, sí, sí Hola, Delgán Ay, justo he sacado mi benekito, mira, lo ha matado de un solo Te dejo, mano, te dejo, eh, la pelea Ya se siente que me ha dejando experiencia Aquí también, nomás, puta, que me ha puesto con todo y espada, bueno Oye, ¿cómo dice? Claro, la verdad Uy, me ha dado seducción Uy, ¿qué fue? Uy, ¿qué fue? Uy, ¿qué fue? Tengo un segundo de retraso, Shinjo, ¿qué miras? No, como que tienes retraso, ¿eh? Ya sabemos, no Es novedad Pícaro de mierda ¿Mitir casco? Nada, ojo, puta madre Esa güey para cintura, para cazador Uy, hasta se ha puesto Uy, están pergando ahí aún Ahí quiero Dado el tier casco, ¿ya? No, no, no No, 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 ahí nomás Le damos nomás ¿Acabemos botitas? Sí, acá hay botitas Está bien Ok, fue, me está puseando ¿Qué pasa aquí? Dados, tier casco, ¿qué más? Dale de una mesa Oye, hueso, ¿no? ¿Hueso no va a dar dados? Comerse me gán No sé, creo Hueso 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 Ya ha muerto el hueso ¿Y este hermano va a venir con sacer? Obvio, mi hermano pega con sacer No, el huevo me ha cortado Oye, hueso ¿Estás o no? Tierra dados por el tier casco Ahí gánse la sacó el 64 Ah, ya Comerse me gánse, entonces No quiere, pues No quiere ¿Cómo le faltan pantalones? ¿El gánster? Solo le falta casco, dice Sí, solamente le faltaba casco Pero estos brudos no pelean, viejo No puedo creer Y pantalones, dice No sé pa' qué Su off es en los hombros Pero no sé Ya le doy hombros, John Huevas dadados Por lo que no le sirve Manos off, dice Pendejo La de La de agilidad Ya le daremos nomás ya Sochi Pásate a jear No me fío De esos dos jeos Vamos a matarnos, man No, huevón Pásate a jear Ese chamán Se seca mucho De ganas Sí, pásate De pesanto La mierda Es perder Se va a secar Y vamos a huipear No sé, huevón Prefiero No tengo panes Para empezar ¿Qué pasa? Ocurre Dale panes A ver Ya sé Hora de safar Mando check de nuevo ya Para que no estén Ahí ya está 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 Jokure Jokure ¿Ya estás o no? Jokure Jokure No te duermas Ya, le damos Puta ese Gil ¿Cuál soy yo generando? Ya saben Ya, estrella No me pega Hoy me ha gustado El brujo ¿Cómo puede ser Que un brujo me gusta? ¿Qué es el Gil? ¿Qué es el Gil? Tienes que renovar Tempo de aquí Libere, libre Ya, todos a la derecha Y tira totem Todos a la derecha Todos a la derecha Y tira totem Chaman Ya, pueden A ver Tica Flema Mucha Ya Traten de matar A todos Al mismo tiempo ¿Ya? Por favor No van a pegar al otro Solamente el cazador libera Cuando haya que liberar Peguen a la amalgama Hasta el 25 No hagan arias Nadie haga arias Solo peguen hasta el 25 No Libera Eso Oye chingos ¿Ya hay suficiente sangre o no? El chingos Dice El chingos No está en la raíz Ya Hagan arias Hagan arias Hagan arias El cazador No está pegando Bueno Había flecha Maten esa última sangre Maten esa sangre más Ya Al que crees Liberen Liberen eso Ya Todos Atentos Y todos Al fondo Al fondo Si no es pendejo Hay suficiente sangre Dice Se me ha pulgado Se ha caído el internet Se ha caído el server No Bueno Se ve mal Cierro Para transmisión El 25 Me está lajeando Con transmisión De mierda Liberen Liberen Ya saben Maten Matenlo Todo menos la estrella Agarra sangre Estoy agarrando Mongolo Ay Se puede La flema Puta Te lo ha matado Tu perro Atento A liberar Libera Y nos vamos Para la derecha Y canta Sochi Ya Libera Ya Todos A la derecha No hagan arias Ya No hagan arias Métanse al charquito Nada más ¿Cuántas sangres hay chingos? Siete Siete Dos más Este es un kilo Acá se chingos Para empezar Pero ¿Hay siete o no? Pero está viendo Ahí en la transmisión Está goteando Sí Yo estoy diciendo que hay siete No sé porque no me creen Ya Pega en full Pega en full Pega en full No hagan a 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 full Sí 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 Sigan peando Ustedes Yo voy a agarrar Nomás Se va a morir Uy 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 Ven ven Full La más gama Nomás Pendejos No sé ¿Cómo es maligno? ¿Luego TFH o no? Para que me vaya Pega Son pedazas Cosas Atenta Libera Libere 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 Lujos Pega en full Pega en full Pega en full Pega en full Como es Pega Pega Tendón Nada más Pero libérenlo Pues Ya lo libero Ya Entendó Nada más Parece que ya se enteró Gaster ¿Cómo se cura Ese boss? ¿O es loco? No O sea Se equivocó Se ha muerto Quítame él Como este Ya el de buff Ahí está ¡Está matando! Maten pues Aquella La otra más De arriba ¿Qué te esperan? Ya agarra Y nos vamos Para la derecha Ya saben Ya Vamos Para la derecha Ya La roca Le da un golpe A la pedra Y lo mata De una No, no, no No sé Tienes que llevarlo Igual que vos Tiene que ir contigo Tiene que ir Si se queda afuera Lo patea Tiene que seguir Ese rato Peguen amalgama Hasta morir Ya Mate, mate Indirecto Puta madre En serio No le puedan cargas Puta Ya tiene 4 Debo ver Atento a liberar Ahí va a agarrar Libera Libera Amalgama Nomás Hagan áreas Ya Hagan áreas Peguen amalgama Y hagan áreas Más Ya Peguen amalgama Luke Te vas a ir Más atrás Cuidado Que estés muriendo De nuevo Véyanse más atrás Liberenlo A ese Ya Peguen Full Como este Peguen full Yo lo voy a liberar Peguen Nomás Ya Matamos Matamos Y va Mamá Ya Toma Madre Chingo Que Madre Tota Manada Chingo Te recupera Totten de manada Totten de manada Baster Ya Jamalorio Describe Puta Madre Manas Se Juega Un Perro Puta Cagada La parte Of Del Warrior De Mierda Pasa Pasa Nomás Y Pasa Nomás Y Sabes Dado Las manos Por Por Colativo Flor De Corazón Dice Receta De Ya Ahí nomás Quédate Nomás Te seca mucho Ese gáncer La verdad Te traigo Tu quieras Dual Geal Nada más Chupame Fuerte declaración Creo Creo que El Machis Armando Otro Dese Sobra Uno Me falta Uno Para Tres Aparte Ya Desconecta El Sacer Antonio Desconecta Estoy entrando Estoy entrando Estoy entrando Esto 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 Joder Que Nos Están Matando Con Guard Y Lo Están Matando De Una Parada Te Pellín Subiste La Montañita Estoy Dando Visión Así Está Bien Lleva Tu Culler Se Lleva Tu Culler Vamos Que Mera Tu Culler Ya Quien Les va A guiar Les va A guiar El El Hokure Ya No 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 Se va A guiar Al Medio Les iba A poner Iba A volver Oye La Muñeca La Muñeca La Muñeca De Cuérito Al Quien Como Este Quien Tiene La receta Chingo Vendo Vendo Yo la vendía 35 Voy a Ponder A 50 ¿Cuál Muñeca? La De Espíritu Apoyo Espíritu 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 ¿Acaso Hay? Hay Hay Pues Ya Sushi Te voy a arreglar Porque me das Pena Ya Mando Cheque Mando Pull Ya Se Linkeo Sushi Oh ratones Oh ratones ¿Qué están Haciendo por Allá Puta Madre Acaso Ya Al correo ¿Como? Claro Ya P50 Acá El toque Más Un poco P50 Acá Un poco Por En Arreglar Que Voy a Dar Ya Mando Pull El Brujo No Está Ahí Está Brujo Ya Ya Sabes Tiras Ansias Focure Cuando Bueno ¿Quién le va a dar angelito a tu hermano ahora? Yo te tanqueando Mira Dice que aguanta No sé ¿Con qué está el hueso pues? Con Calladora Vení ¿Y su caso Si no me ha resentido? Ah Si Ya sabes Luke Me comparte daño en todas Las empaladas Nada más Y tu hermano está Con Profano Con Profano Cuidado La mierda Esta La lluna No pega Atento Muchachos Con la descarga Sale Descarga Y se da la vuelta Todavía no salía Va a Llegar En Un Tri Va a Che Mierda Que Están Bien Oye Muchachos Más atentos Ya me voy a descargar Si toca La plataforma ¿Listos para Cantar vida? En la última Plataforma Cantas Si Si Coy Migo Pate loco Puta Quería Llamar Los Esquí Pero Si se Palario No sirve No sirve No sirve Pero ¿Qué Món goloso? Denle Enclique Para unos Voces Algunos No sirven Todos los Avalores Para algunos Voces ¿No? Dense la vuelta Muchachos Ya Y Hagan Arias Es que Puta Que vos Sepas Eso Es difícil Oye Faltan Arias Ahí Puedes Regenerar Todo Tu maná Ganster Tú Spamea Nomás Spamea Al 25% Le dan Click Ya Curen Puedo El Ganster Que tal Si no Te quedas Fk Denle Click Al Botón Si Ganster Todo Que Quieras Si Sigue Fk Party Party Pasen Pasen Al fondo Todo el mundo Al fondo Oh Tiene 100% Su maná Y se ha quedado Atrás Pasen Al fondo A la última Plataforma Estamos curando Ya Wipea De una vez Wipea El gante No está Guerrero Sacerdonte Palaring De raqueta Está rojo Dice Pero ya Dejarle Marcelo Busco un DPS Chinjo ¿Quieres venir? Yo quiero Yo quiero Una Cuenta Madre Conchas Madre La llamera Me ignoro Vente Pues Un DPS O un G Claro Última opción Te vas a la mierda Espera Espera Cuidado ¿Qué de PES Quieres? Lo voy a matar El X-Tres ¿No? Trete Si Rango Trete O si no Paladín De Pes Tengo Wager ¿Hay Wager? Tengo Wager ¿Tiene Gurtalac? No 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 tiene Gurtalac No se me ha dicho Dame Gurtalac Y te voy a pagar Me ha dicho Pero no te creo Uy Míralos Entonces ¿Qué rango Te falta? ¿Qué va a ser? No tengo Ya De ayer decidas Venegar ¿No? Con tu Amidito No Hay Hay que Hay que Venga el Fer Entonces Con Gial Uh También vas a banquear Wager ¿Qué va a querer eso? Ya Ya Está Estoy loggeando Estoy loggeando Mira Para que no me des Wager Ya Ya Loggia Te va a dar Mira ¿Se va? ¿Se conecta? Pero ese Talano Tengo Wale Este Es 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 Ganse Hasta ahorita No ha tirado TF De ese No se Por qué Razón Se le laggia En En Locura ¿Verdad? Muy Tarado ¿Verdad? 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 Yo no tengo un chamán ¿Ago tengo un chamán? ¿Quieres que tú con chamán? Igual cualquiera Chamán tres No de una vez Igual Depende ¿Verdad? Es que quieres chamán ¿Verdad? Ya te da un summon Ya vales pito Ya Hija de puta ¿Qué malo? Ya tira puño Pata Enterece Enterece Kingo Compra wars Dice Con Con ese trato ¿Verdad? 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 Ufú tan luz que al palo Comparte ¿Verdad? 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 No quedaría Ja Kyure Kukure ¿Ya estás o no? Ya Kyure No te duermas Tiramos esto, vamos a dormir ¿Qué? ¿Qué es? Se van a ir a dormir Se le va a poner foco a su pecho Para que no se muera ya Aquí está con dos palas Serán dos gelers Y está el emo Hasta cree eso Yo no curo Puta madre Era el chamán, huevón Puta, el chamán levanta aquí OP Regenera OP también El chamán pone un charquito Y ya está Solito, ¿no? Compárteme daño nada más Uy, se me está lajeando No aprieta botón ese tanque Se me está lajeando Angelito, deja de bebidos O estás bien con tus megas Cuidado ¿Están viendo videos? Déjame ver videos con el Wi-Fi ¿Sí? Antes, descarga, descarga Descarga Si Antonio no se te lajean pa' vos también Sí, huevón Ya peguen los rangos la otra pata ya Hasta 75 Ahora hay daño Ah, ya, aguanta, aguanta Pega izquierda, huevón Hasta 75 Oye, ese hueso está Está dateando la otra pata Por eso pega hasta el 75 Te he dicho Ese es modo manco No, ni una bolsa Ahora, oye Estás pegando todo el rato Vos a la otra pata También nos que hables Modo manco Ese es eso Y ahí vas a estar Paren, paren DPS Paren Ah, vale Está bien, está bien Joco, le te he enseñado bien el alianza Carajo Pa' eso prende el micro No ven, haga nadie Si tengo un segundo de retraso De verdad De las cimietas Ay, no, ay, qué gracioso Uy, uy, uy Estoy largo Péngate el botón Puedes permitir Pega la pata de frente Nomás, muchachos Ya Ahí Se han puesto Moralistas Al 20% Le dan botón Ya, dele en botón Nomás Dale botón Se van a secar Esos palos Oye, ese milagro Por ejemplo ¿Por qué pega tanto? Se ha tirado De nuevo Puta madre Ese cazador Si te pide parte solo No le han bajado nada La pata Puta madre Le han dejado de pegar Bueno, ve El otro 86% Ah, no sé, Valen ¿Cómo se jocore su...? Se queda en 10 segundos Su huevada Siempre ¿Acaso el desastre o no? ¿Los dos no cuentan? No No, Malen Está tirando Aparte me dañó Ya, nada Más al fondo Está llegando Ya, daño Entonces, no sirve Pues La valor Por favor Pasas Tienes que taimearlo bien Tienes que tenerlo bien taimeado Si vas a pegar por pegar FF Con ese valor Madre, si tengo que le mete a la rata No tengo No tengo Zonas No sé qué pedo Ya, dale la vuelta Peguen descarga de Elementio Muchachos Descarga de Elementio ¿A dónde es? Como si quieras Bueno Matamos a uno Y retrocedemos Nada más Vale Vale Júntense todos ya Con el Paladín Me voy a marcar No sé si el gáncer Me trolea O qué será Pues no puedo Todo Cada vez que llegamos a la oscura Tengo la Se va a medio Trae No, ni siquiera De principio No sé No sé por qué Se la hacía Se la hacía Ve a prepararnos Los honguitos Todos Deja de pegar Deja de pegar Deja de pegar Si Un chaman es mucho Aquí Tengo que estar tirando Una ralía Enseca Un test De toda la ralía Para que quiera Maestrenado De los salvajes Pues Pásame la solita Bro No seas así Bro Pásame la solita Bro Pásame la solita Después Ya Ya Esto no lo voy a hacer Mirá Me voy a dormir Pásalo Bro A ver Si te puedes parar Ya salió No había nada Me mentí Ya Peguen hasta Ah este palo No tiene Nipe Aunque Sujín Sime la meme Uy Weep 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 No han salido Esos guardaditos Si No entienden O como Deja de pegar Como es Peguen a la pata izquierda No entiendo Lo que están haciendo Dejen de pegar Les he dicho Clarito ¿Qué? ¿Estabas hablando Con tu hermanito? Mario dice Talajo Estoy diciendo Deja de pegar Nada más ¿Para qué le pegan A la pata? No entiendo No has dicho nada Pero bueno He dicho Deja de pegar De hecho Lo de asalte Libera a Antonio Y lo guía al sácer No entiendo Deja de pegar Me he ido Hacia el tentáculo Y no sé Cómo lo faciamos ¿Para qué o qué? ¿Alguien lo escuchó decir eso? No sé Pero ahí está grabado Todo Ahora estamos Mándanos Para huevear en la o Mándate A huevear en la o Acabamos dos Es todo Nada más Y a la mierda Bueno Entonces Que me impacta Porque juegas un por cinco Se ha mandado Carrey Un buen arro No Cuando Carrey Ay todavía Tienen fe De ganar Chuchis Marison No chuchas Plan B Plan B Ya le dejamos A la ventaja Ahora sí Jugamos en serio Todos 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 los enemigos Dan recompensa Si nos armamos Más rápido Todos los matemos Divertirse Pues mano Somos malos Hay que aceptarlos Saca Saca Se dice Se dice Espera No sé He visto Carlota La implementó Ítens Más Para ir a la jungla Toda la huevada Para ir a la jungla Ítens Dónde habrá Listo Se me aburreo Faltan runas Dice Cuánto te da el tiempo Relogueo Ya Tengo una vez Ocho Recarga Muy lento La rueda Dame un pan Don chan No hay pan No hay pan No hay pan Yo solo una Doces Ay, yo tope ninja Este Un chato Tocate 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 Estuvido Yo mismo Por favor Ah, no, ya están todos, ¿no? Ya Es más fácil venirse a esta plataforma Primero Aquí ¿Tú vienes acá? ¿Trae el orden de Maligno, creo? Es pequeño No, pues es que aquí nos ayuda más a matar Los tentáculos Y a la siguiente nos ayuda hasta el 50 Y solo tenemos que matar el último Ya se intentó, no la capta Así nomás ¿No la capta? Ah, ya, ok Estás intentando De relacionar con Maligno No sé ¿Qué pasa por tu cabecita? Ya está mejor El MSO Yo creo que normal No escucho a ti mierda lo que dijiste, ¿ves? Así nomás ¿Qué vamos a hacer? Hasta mañana Hueso, hueso Venga, no confíes Germán Un hueso Ya están todos, ¿no? Ya Mando por muchachos Ya Todos van a pegar A la parte del frente Nomás Puta madre No peguen Le digo Eh, pues La huevo Bita no, 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 no No importa No importa No importa No importa Cuidado Descarga Descarga, descarga muchachos Es un maligno, está parando Dale en Kigabotón Nada más, no me perdimos ya, ¿qué se va a hacer? Nada más, no me perdimos ya, pues estoy en directo a la torre Muchas gracias A ganarias todos, a ganarias Puta esa cura es ¿Qué tal si matan muchachos a la sangre? Ya Al 25% le dan clic al botón ya Se siguen en la primera pata que es flojera Dale en clic ¿Por qué baja tanto? Algunos le han debido dar clic antes Voy a llevar mi sasa sombra que no tiene bonificación de dos Para suicidarme Ahorita vemos cuando no tiene dos partes tiernas Te suicidas Con la Ah, claro, pues sí He visto cuántas asermorían hacía Ok, los Pagoban tienen que botarle el botón y luego hacer esa hueá Y de ahí Y ahí tienes que hacer uno nomás, Pagoban Te levantan y tiras la otra Comparte daño Yo te compartí al último segundo Si, las gemas de joyero ya no salen superiores Entonces yo pensé que se iba a habilitar unas superiores Cuidado Ya, atentos a la descarga cuando caiga Ya, ahí está la descarga Vas a cantar en la última pata, chingos, para descarga ya Ya, ya ¿Me avisas que al 20% o al 30%? No, pues cuando caiga el pedro lo te digo Oye Uy, palita Qué bebé Peguen, peguen, peguen ¿Saben que si no paseas esa pata ahorita antes de la Antes de las babosas ¿Luego no te ayudo la dragona? No va a ayudar, sí Ayuda Ayuda, cabalito está 50% Ahí les ayuda Bueno, por favor, me quedo Uy, 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 uy ¿Se ha caído? No Hijos debo, me está queriendo fallar internet Júntese toda raya Que mierda, tiente internet, Antonio Está más la que la reputinó ¿Cómo? ¿Qué pasa si se muera? No, estimulada Estimulada, le llamo nada más Espíritu vos Bien, tío Y aquí mata un hitar gente Entonces Hanų que busca de medalla creo Creo que estos son inmortales Están hablando de no sé qué cosa Ni entiendo yo, ni mierda Compárteme daño Mano, puta madre Oh huevo, OP huevo ¿Cómo lo hacen? Más daño, más daño Cinco Cuatro Ya Cuidado ¿Cómo es este? ¿Este es el Indio que era el verdadero O este es el Pamplona Alta? ¿Qué? ¿Qué se escucha? No me la recordaron Ya, todos unitarje, ¿ya? Tarjeten, tarjeten Tarjeten, tentáculos De una vez Y júntese todo acá Con el paladín Márcate hoy Sí, sí, marcado Ah, ya Se va a marcar ahí Levante, levante Ya, esperen Al 60 Deja de pegar Regenera nomás Regenera, deja de pegar Espera Espera las hemorragias Deja de pegar Deja de pegar Deja de pegar Tengo esos 17 Me voy a aplicar No me botas Oye, tu hermano Tu hermano Tu hermano Júntense Júntense Ya, maten tentáculos De una vez Sochi Mate, mate Tentáculos Unitarje Sochi Dejen de pegar La pata Maten tentáculos Que levanten ahí Al 25 Canta Sochi Ya, peguen Full pie nomás Full pata Canta Sochi Tira berrido Pega Pega Falta 10% Uy, el otro pala Está seco Nomás te diré Pega en la pata Pasa, pasa Y pega pata Estimula Si tienes No tengo Te comparto daño A ver Con fe Ya, en la empalada Me compartes tu look Ya te compartí yo Y te va a compartir La otra pala Listo Peguen, peguen Aprovecha Para Atento Con el Pedro Lo vas a tirar Maestría en ahora Cuando caiga Ya no tengo Voy a tener que usar Un CD En serio Ya Ahí viene La siguiente Empalada Cuidado Botón Oh, puta madre Ya Todos Júntense Tira Maestría en ahora Maestría en ahora Luz Ya maten Al Pedro Todos al Pedro 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 Focus Pedro De una vez Levántate Warbio Tírate Capas Si tienes Ya Todos Júntense Nada más Júntense Júntense Pega la pata Para regenerar Júntense Espera Que regeneren Logías No faseen Esperen Más mal La luz Se hace más Joquita Pues Hay que hacer No más Ya Ahí ya Pega 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 De una vez Pega Van a pegar Comparte Con vos Si tienes A ganar Golpes De perdido De aquí Man Peguen Peguen Maten Tentáculos Peguen Hasta matar A ganar A ganar Regenera Ahí Va a caer El rayo Y puedes pegar Cada golpe Te va a regenerar Más Tienes canto Shinho No hay Shinho Pues Tienes canto Regenera Ahí Luke Regenera Ya Tira Ansias De una vez Voy a tener Canto Pues Artito Tira Tira De caparazón Ahí Enana Pulpata Nada más A daño Bruto Que Oye Te mueras Huesito Ya 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 Estimula Sushi Ya debes Tener Sushi Estimula No tengo Gil Cómo No Cómo Lo vas Pega Ahí Luke Pega 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 La cabeza Está Mientras 8 Segundos Falta Atentos Dentro Hay 2 Aquí Atentos Ya Les aviso Metralla Sobre Dove Y Pepsi Y el Tank A los 3 Segundos Le dan Click Denle click Al botón Nada Más Dale click Hoy Resentido Luke Hueso 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 La cabeza Luke Sigue pegando La cabeza Regenera Se ha tirado No No Se ha tirado Uy Se ha lagido Se aparezó Daño mágico Si Si Se ha lagido Se ha lagido Mate Mate Eso Golpes De barrido Mate Eso Y Full Cabeza Nada Más Botón Si acaso No Cuando cambia De lugar Si cambia Muy lejos Le doy click El botón Nada Tengo Dos segundos Retraso Ven Cabeza Ignora ¿Qué haces Vos aquí? No No Le limpiamos Una oleada Más De tentáculos Da Ignora A los Otros Ay Se está Lajeando No Se Pega Luke Pega Para regenerar Atentos A darse la vuelta Dense la vuelta Matan Metralla sobre mí Sobre Pepsi Al segundo Tres Le das click Muy bien Estás sacando Mi puta Luke Luke Atento Dale click Canta Vida Canta Vida No sé Que hace Chamba Dale Rese Canta Vida ¿Con qué Voy a Cantar Me ha Matado Nada Está queriendo Lajear Está Lajeando El Pícaro Lo Mata Ponle Modo Avión No sé Está Lajeando No No está No está Rojo Como Este ¿Se Agujea O qué? ¿Por qué Habría Echa El Tras Ay Se Te 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 No, 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 no. No, 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 no.